Muy bien, ya casi terminas, ya estás a un pasito, estás así del final, te falta muy poco, pero vamos a aprender algo muy importante de HTML que ya lo vimos de cierta forma con las listas ordenadas y desordenadas, pero vamos a verlo de una forma más directa. Nested tags, etiquetas anidadas en español. ¿Qué son las etiquetas anidadas? ¿Qué son las nested tags? Vamos a leer en profundidad este ejercicio. Pensemos por un momento en los tags HTML como cajas que contienen tu contenido. Pueden ser textos, imágenes y medios relacionados. A veces tendrás que colocar cajas dentro de otras cajas. En este caso, esas cajas internas están nested, anidadas, dentro de otras. En otras palabras, nested tags se refiere a agregar un tag dentro del mismo tag como hijo inmediato. Entonces, ¿qué importante es esto? Las etiquetas de HTML, los elementos de HTML son cajas y dentro de esas cajas tú puedes meter otras cajas y dentro de esas cajas otra caja, otra caja, otra caja. Porque todo se puede anidar básicamente en HTML. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a seguir las instrucciones paso a paso y les voy a mostrar un ejemplo antes. Voy a colocar aquí una etiqueta H1 como el ejemplo y voy a colocar acá, por ejemplo, una etiqueta Strong para hacerlo distinto al ejemplo. Bueno, el Strong la verdad es que no se va a notar porque ya está ancho, pero bueno, voy a colocar la etiqueta ahí, tal cual está en el ejemplo mejor. ¿Y qué hacemos? Colocamos ya estas etiquetas, fíjense que colocamos el H1 por fuera de la etiqueta I. La etiqueta I está dentro. Voy a colocar aquí Hello World. Fíjense que el Hello World está antes de la etiqueta I. Vamos a colocar un puntito y vamos a colocar Italic World. Realmente es Italic Phrase porque son dos, pero bueno. Vamos a correr el código, vamos a construir nuestro website y fíjense lo que sucede. El H1 se ve distinto, ¿no? Se ve, fíjense que si yo no le coloco esta etiqueta I acá, voy a quitarla, vamos a quitarla acá. Miren lo que pasa. Se ve el H1, pero en este caso se ve todo recto, digamos. ¿Por qué? Porque no está en Itálica, no está en I. Pero no hay problema, yo puedo seguir metiendo cosas aquí. Entonces, bueno, lo importante es entender que ustedes pueden anidar cosas dentro de HTML. Aquí colocamos la palabra en Itálica y se ve sin problemas. Muy bien, vamos al siguiente paso. El siguiente paso dice que coloquemos un Strong dentro de una P. Entonces vamos a hacerlo. Coloquemos una P, coloquemos un Lorem de cuatro palabras, y en las últimas dos palabras vamos a colocar un Strong. Strong, perfecto. Colocamos las últimas dos palabras, corremos nuestro código, y fíjense, ahí tenemos otra vez etiquetas anidadas. Bueno, seguimos con el video entonces. ¿Qué sucede? Ustedes pueden anidar etiquetas dentro de otras, y eso es de vital importancia en el futuro, colocar cajas dentro de otras. ¿Qué es el siguiente ejercicio? El siguiente paso. Agrega la etiqueta de párrafo del menos 20 palabras y una etiqueta H2 dentro de una etiqueta ancla. Ok, agrega una etiqueta de párrafo y una etiqueta H2 dentro de una etiqueta ancla. Perfecto, entonces vamos a hacerlo. Coloquemos una etiqueta de ancla. Vamos a decir que vayamos a Google.com. A ver qué pasa, a ver si no nos da un error, porque capaz no se escribe así. Y vamos a colocar dentro un H2 que diga hola, y otra cosa es una P de al menos 20 palabras. Así que vamos a colocar Loren 20 y le damos Enter para colocarlo rápidamente. Y corremos. Y fíjense que se ve más o menos similar al ejemplo que tenemos allí. Le damos clic, podemos cliclearlo, ahí can not get, porque bueno, nos fuimos a un lugar que realmente no tiene sentido, no le colocamos el HTTP por acá, hay que colocarle HTTP. Y yo creo que ahora sí se va sin problemas. Pero bueno, lo importante es que ustedes vean que el link, esa etiqueta anchor puede obtener otras cosas dentro, sin ningún tipo de problema. Y vamos a darle a run test, a ver qué sucede. Muy bien, vas avanzando, lo estás haciendo muy bien. Ya te falta muy poco, así que sigue así, y nos vemos en el siguiente paso.